Hermano, esta partida la jugamos corte gameplay y vais sacando clips o empezamos porque vais a hacer un video así, por no ser un ejemplo Bueno, ahora que... Yo voy sacando clips y no voy a hacer una introducción, Julio Ah, yo dije en volarte, vamos a hacer un gameplay tal cual Muestro tu cara, tú Muestro las manos, soy demasiado bueno Bueno, unas patas así Mati, ¿por qué hay cuatro tripos de güey y tres cámaras? Porque... Hay plata, güey No veo nada, no veo orbe, güey No veo tampoco, güey No veo dots, no he escrito ni una, güey Atacando Ay, concha de tu madre Oye, coloque una trampa esa guapa El sensor de movimiento Lo pulso mirando para arriba Pero mira, no, Mike, mira, Mike Esta guapa se coloca así, mira No deja nada, no deja nada Mike, mira aquí, en la esquina Aquí, mira Tú aprieta ahí Y el huele, saca un taladro Y loco no cae ahí, ¿eh? ¿Por qué los pescados huelen mal Si pasan todo el tiempo bañándose en el agua? Es que hay fantasmas que se demoran en llegar donde estamos, pero llegan A ver Viene, 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 viene SINADA FUERTE ¡HOLO! No, no, no Me cago en el juego Ah, se me están ahí juntos Al hombre Al hombre Négame Ya las dejo Mira, ponte a ver las fotos Mira las fotos A ver, veamos si La hueá verde la pusieron Yo preguntando La hueá verde la pusieron Y el nico la trae en la mano Ah, vio el Michael El Michael, el Michael te va a pillar Corre, corre, corre Mantiene el botón No, no, no Réveran, pongan Réveran ¿Cuánta plata tengo? Igual cae su sushi Ah, pero su chiquilla Uff Ni la piensa Y la maleta Que hueá, que ha hecho el Michael No me he cargado Rápido Puede que sea un rayo Por la electricidad Tal vez te siguió por los artefactos Rallo, rayo, rayo, rayo Ah, tenia ahí cosas eléctricas arriba tuyo Rayo Y más encima aquí pusiste las Claymore Que lo potenciaron Si es rayo Tenia ahí las Claymore potenciándolo Puta de culio hermano Literalmente salió abajo Entendible Porque estaba toda la hueá abajo Me atrás tuyo Ay hueón Creo que quiere irse a la chucha Uy, no te ríes la puerta Buah, no entiendo nada Mira, si quieres saber más datos Así como más específicos de los fantasmas Anda la... Parece un chiste Pero se llama la farmopedia Si fuera huevo Poner farmopedia No hueveo Mira, búscalo en Google Si no huevo Ahí te salen todos Maté de aquí En la cocina Cocina Ya, vamos a cocina cabros Te apuesto que hay una mujer Dan una señal ¡Muéstrate hijo del demonio! O chucha, metí con la taza Oye, verdad Oye, y un pato Espera, la entra Ya, ya, juegatela Juegatela, juegatela ¿Qué está haciendo? Está haciendo... ¡Oh, chavo! Marco ¿Cuántos años tenés? Maxi, polo de nuevo Y ahora, adiós Adiós Dile adiós de nuevo Adiós, adiós, adiós Estoy cargando de paración Oye, que te esta pasando culiado, yo te doy clase, que mapa? A ver, pero no elijas ningun mapa, a ver. Vamos a este, el, 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 el. Tres, no, tres, tres. Uy, ostia. Aló, aló. Si es rayo y nos pilla, si ataca y es rayo y nos pilla, no nos da, tío. Ya no se vio transparente por si acaso. Oh, puso el conejo en 4, eh. Uy, yo me sé. A ver, voy entrando a la casa, 10-4. 10-4. 10-4. Ya tengo el objeto maldito, es tu mamá. Tiene ese, que huele. Saqué una foto sin querer, 10-4. ¿Qué pasa? 10-4. ¿Esto está pagando? Se la esta corriendo Es la hueva mal hecha Oye Oye huevo es la foto de Michael Que hueva tu textura huevo Que hueva Este culiao no esta jugando ni con No esta jugando con grafica Este culiao esta jugando con la ram Tu hermano esta en el idioma de los encantamientos del microsoft No tenis fuerza culiao Yo si puedo Este culiao Por que no podi wea que wea Por eso yo decía que esta haciendo Wea miré en el reojo y me empecé a reír al estilo wea Ultra Prime Esto es aqui No Que hay loja Chucha huevo Vos sabis que los negros cuando mueren en el cielo son blancos Porque dios creó a Dan y Eva blancos Para el negro Esa hueva fue una pigmentación de la evolución de los puestos de los dios Esa huevo Y vos sabis que en la fosa de las marianas hay megalodones Y cachai esta hueva del sonido de bloop Esa hueva fue el kraken Jajajajajaja Climpeate toda esta huevada wea Hermano una tía turbina wea Viajando la rica Viajando la rica hermano Viajando la rica hermano Hoy estan... Hoy mira... Hay un beef aqui Hay un hueso de grosor Uy, me lo... me lo comí en el saco rojo Uy, qué saco, güey. Uy, se me cayó el termómetro. Voy a apretar el mismo botón agarrando. Ay, agarra el hueso. No hay tantos personajes negros como para ir la Black Gang. La Black Gang, no. Hay puro White Trasher aquí. Hay otra que envía a Morena, güey. De negra. Uy, el término culo... Oh, White Trasher, güey. Me muteo en el juego, ¿no? Sí, no estaba hablando por Discord. Maricones. Ya, hablemos por el juego, ya, hablemos por el juego. Ya, ya, se mutean. No hablan de verduras que me dan miedo. Ay, weón. Cuidado, culiao. Cuidado que prenden el micro pato cero, eh. ¿Por qué gritaste por la radio? Toco culiao. ¿Por qué gritaste por la radio? ¿Por qué gritaste? ¿Por qué gritaste por la radio? Chono. Me la como entera, en esa entera Oye, cállate Oye, cállate Oye, cállate Oye, concha, tu mare Ay, culame esa Oye, cállate Oye, oye Oye, cuando Cuando estaba lejos de mi Vos no escuché Me lo escuché Oye, esa huele Me lo escuché Oye Mira, mira, mira Se ve cuando me la activo, mira, mira la cara ¿No van a llevar linterna? No Es que tenemos el visor nocturno Bueno, tenemos spirit box de momento Pero ahora puede que ataque Oye 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 De son jodidos, porque atrás de ti es que gritó Seguid otro en kick Seguid papi, ¿eh? El tipo es que la carta, el tipo es que... El tipo es que... Ludo para ti Que wea Está atacando ¿Demonio? ¿Quién murió? El lauti murió Es que hermano, era muy rápido Ay, pero es que... Entonces, ¿quién estaba conmigo? Corre, corre, corre Abajo Nico, abajo, abajo Un chato madre Ah, ya, menos mal Tras de ir de chavaro buleado No sabía ir al baño solo Ya, después lo arreglo Porque no debería estar, eso sí Yo no lo puse Nunca la hipo Ay, que riqueza Internet Es aquí, es aquí, es aquí, conmigo Conmigo Yo soy el que me había cachado Yo lo acostré primero Imaginate jugar un juego Gratis Uy, el culiado Como menos humilde Según lo que había en tiktok, tu mamás, weón Ajajajajajaja Ay, voy a chutarmaaaa le Uy, prigio Uy, hasta acá, en la cocina Hasta acá, en la cocina Mujer, mujer Mujer, mujeres Da, no. ¡Hoy hueso chiquitito! Mujer, ¿hice este hueon? ¿Dónde está? No sé qué es el pick No sé qué es el pick ¡Salió dos mil fotos por esta estrella weón! ¿En serio? Sí Se vuelve contando weón Al mismo tiempo weón Ya weón, aquí lo voy a cortar Como siempre, ya, despídense, Michael Ah, bien, sí, chao Feliz Haraway Espi Feliz Pukit Chao, no se olviden de ver la Semana del Terror con Jordi Wilde Es verdad weón Es audio miserable, no se da ¡Esto se despidió el Diego! Ya, y el sueldo Y el sueldo de mi imagen Del uso público de mi imagen ¡Adiós! ¡Adiós! Tenía el medio de eco weón